Hola amigos, ¿cómo están? Soy Eduardo Garza, actor, actor de doblaje y estoy muy contento de estar aquí para invitarlos a ver esta maravillosa película, Cabeza de Churrito, en la cual tuve el honor y el placer de poder trabajar. No se la pierdan, es una historia muy bonita para toda la familia. Véanla muy pronto, con mucho cariño, en su cine favorito. Les mando un gran saludo. ¡Chao!